¿Qué tal mi gente? Vamos a ver el tema inserto a 45 grados para mismo diámetro es decir que ramal y cabezal por así decirlo del mismo diámetro ahí están ustedes visualizando lo que es la plantilla y en un momento vamos a hacer los cálculos para obtener cada una de las medidas es decir la distancia de cada una de las ordenadas vamos a utilizar el diámetro 4 pulgadas en cédula 40 vamos a decir que el diámetro interior es 4 pulgadas el diámetro exterior del tubo de 4 pulgadas es 4 pulgadas y media lo que vamos a necesitar son los radios para hacer unas operaciones y obtener las medidas que se requieren para el trazado de la plantilla o el trazado directo en el tubo bueno vamos a ver cuáles son los valores a utilizar aquí lo tengo y se los voy a ir comentando primeramente necesitamos el radio exterior si el diámetro exterior es 4.5 entre 2 igual a 2.25 pulgadas necesitamos el radio interior si el diámetro interior es 4 entre 2 el radio interior es 2 pulgadas lo vamos a hacer en 8 partes porque podemos decir que es un diámetro menor y pues en 8 partes podemos hacerlo fácilmente 360 grados entre 8 igual a 45 grados con cada una de las ordenadas vamos a hacer 45 grados grado de inclinación 45 grados sale mi gente inserto a 45 grados en mismo diámetro en este caso 4 pulgadas vamos a calcular 4 medidas que son las que necesitamos la ordenada 0.45 la ordenada 0.90 la 135 y la 180 una vez que se tengan las medidas pues voy a comentar el largo de la plantilla voy a hacer las operaciones a manera de ingresar valores en pulgadas pero obtener resultados en milímetros lo voy a hacer vamos a decirlo así este tranquilamente o un poco lento para darles tiempo de que ustedes puedan ir también haciéndolo puedan ir tomando nota o puedan hacerlo directamente en la calculadora pueden practicar tanto los cálculos como el trazado de la plantilla y eso mismo que vamos a ver en el trazado de la plantilla ustedes podrán hacerlo directo en el tubo como un comentario nosotros pues hacemos plantillas cuando se requiere el habilitado vamos a decir de varias piezas ¿verdad? hacemos una plantilla y ya pues con esa podemos trazar todos los tubos bueno mi gente teniendo estos datos vamos a proceder a ingresar valores en la calculadora yo espero que pues como digo pueda ser comprendido pueda ser practicado asimilado y en un momento dado aplicado en un trabajo real voy a ampliar la imagen para que se pueda visualizar en la calculadora las operaciones sale mi gente espero que por ahí lo tengamos ahí está mi gente ya va a depender del dispositivo con el que ustedes estén visualizando este video pues el tamaño ¿verdad? de de la imagen o lo que se puede apreciar bueno como lo comenté voy a buscar obtener resultados en milímetros una una pulgada es igual a 25.4 milímetros entonces el factor de conversión vamos a decirlo así es el el equivalente de una pulgada pero en milímetros en este caso 25.4 eso es lo que voy a ingresar primero ahora voy a abrir tres paréntesis voy a escribir el radio exterior 2.25 menos raíz cuadrada abro un paréntesis nuevamente 2.25 al cuadrado menos abro un paréntesis radio interior 2 pulgadas por seno 0.45 cierro un paréntesis al cuadrado voy a cerrar con doble paréntesis entre seno de 45 que es el grado de inclinación voy a cerrar un paréntesis más abro un paréntesis 1 menos coseno 0.45 la ordenada 0.45 cierro paréntesis por el radio interior 2 entre tangente de grado de inclinación 45 doy igual y ahí tengo vamos a decir redondeando el valor vamos a decir 33 milímetros si voy a ir apuntando en donde corresponde ordenada 0.45 igual 33 milímetros sale mi gente ahí lo tenemos 0.45 igual a 33 milímetros sale así como lo tengo simplemente me voy a posicionar en donde tengo coseno 0.45 y le voy a poner 90 voy a regresarme un poco más y donde tengo seno 0.45 le voy a poner 90 voy a oprimir igual y ahí tengo prácticamente vamos a redondearlo a lo más cercano 95 95 milímetros ordenada 0.90 igual a 95 milímetros sale mi gente ya llevamos 2 ahora vamos a regresarnos y donde tenemos coseno de 0.90 vamos a escribir 135 vamos a regresarnos un poco más y donde tenemos seno de 0.90 vamos a escribir 135 vamos a oprimir igual y ahí tenemos el resultado redondeando valores 105 milímetros la ordenada 135 igual a 105 milímetros sale ya solo nos hace falta una la 180 vamos a regresarnos y donde tenemos coseno de 135 le vamos a poner 180 y nos regresamos a seno de 135 le ponemos 180 damos igual y ahí tenemos vamos a redondearlo a lo a lo más cercano 102 milímetros sale mi gente de esa manera tenemos las medidas que necesitamos espero que lo puedan visualizar la 0.45 33 milímetros la 0.90 95 la 135 105 milímetros y la 180 102 milímetros esas son las cuatro medidas porque las demás se van a repetir bueno ahora si vamos a ver cuánto va a ser lo largo de la plantilla el diámetro exterior cuatro pulgadas y media lo vamos a multiplicar por 80 para tener la longitud o el largo de la circunferencia exterior en milímetros nos da igual a 360 milímetros como es en ocho partes vamos a dividir 360 milímetros entre ocho igual a 45 milímetros entre líneas sale mi gente vamos a ver la plantilla ya la pudieron ustedes visualizar hace unos minutos pero ahora se las voy a explicar voy a disminuir la imagen para poderles comentar como he trazado la plantilla por ahí así mi gente vamos a trazar un rectángulo de 360 milímetros de largo le podemos dar como mínimo dos pulgadas de ancho dividir en ocho partes iguales que como ya vimos debe de tener 45 milímetros entre líneas una vez que tenemos eso empezamos la ordenada 045 nos dio 33 milímetros eso va a ser lo que vamos a darle a esta línea 33 milímetros en la que sigue 95 que es la medida o la distancia de la ordenada 090 la siguiente 105 milímetros la que sigue 102 nuevamente 105 95 33 0 y 33 sale lo que sigue es hacer las curvas uniendo los puntos de 3 en 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 y aquí 1 2 y 3 sale mi gente si se dan cuenta cuando es vamos a decir va a depender del del grado y va a depender si es para mismo diámetro en este caso 45 grados en mismo diámetro se dan cuenta aquí es vamos a decir hacia adentro lo que es la curva que se nos define de acuerdo a las medidas sale voy a mostrar la plantilla del inserto a 45 grados de 4 a 6 para que ustedes puedan visualizar la diferencia voy a disminuir un poco para que puedan apreciar de manera completa las plantillas ahí tengo en la parte superior lo que acabamos de ver y en la parte inferior tengo la plantilla del inserto a 45 de 4 a 6 si ahí pueden ustedes notar las diferencias en cuanto a las curvas claro las dimensiones también son otras verdad porque es la parte superior el mismo diámetro y aquí de 4 a 6 mi gente espero que les pueda servir esta información y pues yo pudiera decirles que esto es algo sencillo una vez que se ha comprendido también pudiera decirles que es algo de uso común y que pues requieren saberlo requieren asimilarlo porque posiblemente si no todos los días si seguido van a tener que fabricar o van a tener que habilitar algunos insertos no necesariamente a 45 grados pero vamos a decir este es el punto de partida para comprender esto verdad tanto los cálculos como el trazado de las plantillas esto puede ser en cualquier diámetro en cualquier número de partes y en cualquier grado la misma fórmula las mismas operaciones solamente lo que va a cambiar va a ser el diámetro o los diámetros y el número de partes así como el grado de inclinación también va a ser importante tener en cuenta la cédula es decir para el ramal poder checar o aplicar el valor correspondiente al radio interior porque tiene que ser con el radio interior porque estos cortes deben de llevar bisel lo que estamos diciendo es que el interior del ramal va a montar o a conectar con el exterior del cabezal por ello es que tiene que calcularse con el radio interior porque lleva bisel sale mi gente ahí está otro video de información que estamos compartiendo pues ahora sí que públicamente para beneficio de todos los compañeros de todas las personas que se dedican a trabajos de bailería y tubería ahí vamos mi gente seguimos adelante gracias a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios